Va a tener el balón ahora finalmente, el número 11, gracias. Aquí está Toledo con el esférico, no pasa nada, créanme, en el campo de juego. La va teniendo Toledo, Toledo que la gestiona ahora para donde está finalmente. El futbolista numerado con el 17, estamos hablando de Cotuño, Cotuño que va cruzándola para donde está finalmente. Santiago, Cartagena, Cartagena que viene para Cayetano, Cayetano para Teal de 40 metros más atrás. Será de Danilo Lerdan, Deportivo. Fue bueno, diga. Y ahora mire cómo la pierde Deportivo, maldolado le va a quedar a eso, arrebató. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Matías Ares, una salida bastante negativa. De Deportivo, Maldonado Lerda que mandó un balón largo, le rebotó en la humanidad a su compañero Núñez. Y muy avisado, Carlos Sánchez le metió el balón entre heredas para que Areso rematara de primera ante un descolocado. Danilo Lerda, casi 30 minutos de este primer tiempo, se despierta el match con este tanto Deportivo. 0-0, Peñarol 1, Matías Ares sobre el score. Te das cuenta que vos vas haciendo el castillo de naipes, lo preparás, lo aprontás y aparece el tío que se trastabilla, te toca uno de los naipes y se te cae todo lo que tenías elaborado. Eso es lo que le acaba de pasar a Deportivo Maldonado. Venía trabajando de la mejor manera posible para contener a Peñarol. Un error en salida, más que un error, un horror en salida. Le queda la pelota a Areso, Areso agarra mal parado al arquero Lerda. Remata, ni Lerdo ni Perezoso, bien rápido para marcar el tanto de apertura. No lo merecía Peñarol, pero lo marca y gana 1-0. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI.